Hola, bienvenidos y bienvenidos a una nueva cápsula de matemática. En esta oportunidad en función vamos a ver puntos de una función. Tenemos que tener una cosa en consideración cuando nos dicen que un punto pertenece a una función. Es muy parecido como cuando en una ecuación nos dicen que x es la solución y nos dan el valor de la solución. O cuando en un sistema de ecuaciones también nos dan la solución. Bueno, acá como que nos pasa algo muy parecido cuando nos dan un punto. Si a mí me dicen que el punto p,q pertenece a una función f, en este caso, significa dos cosas. Primero, que la primera coordenada es el relleno, que voy a tener que agregarle a la función, por así decirlo. Y la segunda coordenada es el resultado final de ese relleno. Por así decirlo. ¿A qué me refiero? A que si yo reemplazo dentro de la función, reemplazo la primera coordenada, que sería el relleno. Después de pasar por todo el proceso de la función, el resultado final de todo esto va a ser la segunda coordenada, q. Eso es lo que me dice cuando un punto pertenece. Veamos el ejemplo. Si el punto menos 4,2 pertenece a la función, ¿cuál es el valor de acá? Entonces, por ejemplo, yo comúnmente hablo de moldes de una función. Cuando yo hablo de una función, yo primero le busco su molde. El molde de una función yo le llamo a esa expresión matemática, que es como si le sacara la variable de adentro, que en este caso es x. Y al sacársela, le dejo un paréntesis en blanco. Entonces, por ejemplo, acá le saco la variable, le dejo el paréntesis en blanco. Y acá le saco la variable y le dejo el paréntesis en blanco. Ojo que la variable es x, no es k. La variable es x. La variable es la que está dentro del paréntesis, que es como una bolsita de la función. Bien. Entonces, esta es la función. Y lo que me está diciendo, cuando me dice que el punto menos 4,2 pertenece a la función, significa que cuando yo rellene con el menos 4 dentro de la función, el resultado final de todo esto debe ser igual a 2. Eso es lo que me dice que el punto menos 4,2 pertenezca a la función. Que al reemplazar por el menos 4, el resultado final va a ser menos 2. Y veamos cuánto nos da. k por menos 4, menos 4k, mantengo el menos 6 que se está restando ahí y lo dejo acá. El menos 6 que está restando va a pasar al otro lado sumando y me da que menos 4k es igual a 6 más 2, perdón, que es 8. Y el menos 4 que está multiplicando, ojo, que está multiplicando, así que no va a pasar sumando, va a pasar dividiendo con el menos y todo. Y 8 dividido en menos 4 es menos 2. Así que con esto obtengo que k es igual a menos 2. Eso. Espero que se haya entendido bien cómo o a qué se refiere cuando me dicen que un punto pertenece a una función. Reemplazo por la primera coordenada y el resultado final tiene que ser la segunda coordenada. Espero que se haya entendido bien. Muchas gracias por vernos y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.